Me gusta, porque está linda, porque está bella, demasiado bella. Ay, mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita, que yo papá, así como está, así me gusta. Ay, me tiene loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle, porque está bien linda, ven conmigo mami, por eso no te puede vacilar mamá. Gracias.